El hisopado se estaba realizando en el puente y en el centro cívico. Y en el centro cívico es el lugar donde tenemos más cantidad de personas que llegan a realizar su hisopado. Y en el puente anteriormente como que se liberó el tema de los hisopados, prácticamente ya no hay concurrencia. Por ese motivo se decidió seguir solamente en el centro cívico. ¿Se va a centrar solamente en un solo lugar entonces a partir de ahora? En un solo lugar. Y también como estaban divididos los personales, también dividir equipo porque se llevan equipos informáticos, los test para realizar informaciones. Porque la idea era hacer el test y ya retirar el resultado. Bueno, entonces la idea era optimizar recursos y hacer solamente en el centro cívico estos días. Era que ayer ya bajó prácticamente el 50% de la necesidad de la gente porque la mayoría estaban haciendo para pasar a posada. Entonces esa es la situación que se presentó y como también estamos cortos de funcionarios, hay funcionarios que dividieron positivos. Entonces por ese motivo se decidió realizar solamente en el centro cívico que es donde hay un estacionamiento amplio, un lugar amplio ahora y seguir en ese lugar. Doctor, ¿en el IPS tampoco entonces o tienen otro trato los asegurados? No, los de IPS lo que van en el respiratorio sí, los sintomáticos sí. Ah, los sintomáticos. Sí, sí, sí. Solamente lo que es el puente, el puente fue lo que se trasladó al centro cívico. El puente al centro cívico. Obviamente porque ya no se tiene el impacto que se tenía anteriormente, ¿verdad? Sí, sí mismo. Ahora, ¿se confirma entonces plenamente eso de que para pasar a posadas ahora ya no te piden el hisopado, el antígeno, doctor? Y no, no están solicitando más, ¿verdad? Justamente por salió eso, ¿verdad? No están solicitando y bueno, también eso hace que baje la cantidad de solicitud de la gente, ¿verdad? Doctor, estaba viendo de que en central más de 28.000 niños se vacunaron contra el COVID-19 en central. Hoy es el último día de vacunación también para los más pequeños a nivel país. ¿Cómo estamos en ese sentido aquí en el departamento de Itapúa? Si puede darnos un balance, por favor. Y bueno, nosotros estamos regularmente bien acá. Hoy es el tercer día en realidad en forma masiva, ¿verdad? Pero esto sigue. Gente que no pudo vacunarse en estos tres días puede traerle a su hijo el día de mañana o el día viernes. Que se irán solamente el horario extendido. Por ejemplo, en la réplica de la estación será de 7 a 15. Hoy día es de 7 a 19 horas. Es donde nosotros recibimos mucha cantidad de personas en estos días. Acá en Canación tenemos 4.500 niños registrados. De los cuales se vacunaron 750 el día lunes, 1.114 el día de ayer. Y bueno, hoy esperamos un número similar por la terminación de cédula también que es el 7, el 8 y el 9. Y seguramente vamos a estar por esos números también. Y cerrando una participación importante también para nosotros. Pero hacerle entender a la gente que esto, si lo que no pudieron venir a vacunar en estos días, o estaba con síntomas, o salió del COVID que debe esperar cuatro semanas, igual se estarán vacunando los días siguientes, ¿verdad? Gracias. Gracias.